El equipo de fútbol de Pérez Celedón está cada vez más cerca de acceder a la final regional de cara a los Juegos Nacionales 2016. Este fin de semana el equipo general Eño venció en condición de visitante a la selección de Buenos Aires con un contundente resultado de 5 a 0, ratificando de esa manera el primer lugar del grupo en el que también participa OSA. Sí, sí, primero alegres de Dios por el esfuerzo del equipo y hay que seguir, todavía faltan dos partidos creo, hay que seguir dándole. Bueno, siento que igual hay que confiarnos, todos los rivales son difíciles, hay que hacer nuestro juego y tocar el balón bien. Bueno, dos marcadores muy abultados, si no soy yo, un 3 por 0 y un 5 por 0, muchos partidos de parte de los 11 que jugamos, de los que entra de cambio y los que están afuera siempre apoyando al equipo, es muy importante. El equipo filial del municipal de Pérez Celedón mantiene la constante de consolidar un grupo y combinar tanto Juegos Nacionales como el torneo de Liga Menor de la Unafut, es por eso que en el segundo tiempo realizaron variantes para no recargar a los jugadores. Bueno, primero que todo un saludo, bueno, gracias a Dios hemos sacado el resultado, me voy contento con los primeros 45 minutos, a pesar de que tuvimos 15 minutos ahí iniciando el juego muy friccionado, no con claridad, pero poco a poco el equipo fue soltando y ahora en segundo tiempo más que todo le dimos mantenimiento al grupo de cara al juego que tenemos mañana contra Limón. No, estar en primer lugar es importantísimo, ¿no? Nos va abriendo poco a poco aquella puerta que estamos buscando para jugar la final que nos pueda llevar de cara otra vez a Juegos Nacionales. Para esta fase final el equipo se reforzó con algunos jugadores de la filial de Liga Deportiva Alacuelense. Bien, 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 veo la línea defensiva trabajando cada día mejor, más compacta, han llegado jugadores nuevos al equipo que los hemos traído de refuerzo de la filial de la Liga y lo más importante es que han llegado a aportar, han llegado a cruzarse de manos y eso ha fortalecido el grupo enormemente. Por su parte en el equipo de Buena Herencia afirman que a muchos jugadores les dio cierto temor enfrentar a los generaleños y la falta de experiencia se hizo notar de cara a este vital duelo. Bueno, en términos generales el partido contra Osa se jugó con un jugador menos y hoy el partido ya estaba planteado para jugar en casa, jugar con todos los de nosotros. Ya sabíamos cómo Pérez jugaba, sabíamos que Pérez tiene gente muy alta, gente de más escuela, gente más trabajada que nosotros, sin embargo la intención era jugarle un partido rápido, pero creo, creo, igual que el año pasado la inexperiencia de algunos chicos nos cobró la factura. Esa inexperiencia al hacer cambios de sacar los 98 y dejarnos solo los 99 me afectó directamente porque teníamos un límite nosotros y entonces tuve que utilizar chicos de las edades inferiores. Sin embargo, todo es falta de carácter de ellos, para el segundo tiempo nosotros hicimos algunas modificaciones y logramos emparejar, emparejar dentro del terreno de juego lo que Pérez estaba haciendo. Pero el primer tiempo fue un desastre, un desastre que algunos de los chicos no se metieron, se los comió el miedo de jugar contra Pérez Celón. Los generaleños visitarán a Osa en la próxima fecha de esta triangular regional.